¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal, que como se sabe mi nombre es Karina y el canal es Karil Pan como aparece aquí abajo. Bueno, como ya vieron en el thumbnail y en el video, estas son unas compras en rebajas en el corte inglés, que no había hecho nunca un video de rebajas en el corte inglés. Y bueno, la ropa suele ser un pelo más cara que en Inditex y de mejor calidad, ¿ok? Así que por si quieren saberlo. Bueno, esta vez me acompañaron a... quise como que cambiar el formato y me acompañaron a probarme la ropa, a los probadores, y les fui comentando más o menos cuando hice en el coche, que fue lo que compré, etcétera, etcétera. Pero como no sé si quedó bien claro o porque no sé, no me siento segura, todavía no he visto los videos completos como quedaron, pero bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Se me ha visto? Porque me echa nada más que el corrector y lo demás, así que hay que apagar a lo mejor. Pero bueno, hola, ¿qué tal? Estoy grabando en este formato porque voy a ir al corte inglés a ver qué me compro de rebajas, más que todo camisas, para el verano o un cardigan para el entretiempo. A ver qué hay de las rebajas, que ya están terminando, así que vamos allá. Y quería ver si me acompañaban porque vamos a ver qué es lo que me pruebo y lo que me termino llevando. Entonces trataré de meterlas al probador y ver si no me da tanta pena grabar dentro del corte inglés, ¿ok? Así que si les gusta este formato de video, ya saben, darle a me gusta y suscribirse para que yo siga haciendo este formato por si les gusta. Decidí el corte inglés porque no he ido. Y además porque la página del corte inglés es muy de día nula, entonces vamos a ir... Porque yo normalmente no entro a las tiendas cuando hay mucha gente porque no me gusta el bululú, no termino viendo bien la ropa. Entonces prefiero ir con calma. Entonces ahorita que es la mañana, vamos a ello. Y ahora les muestro mi outfit del día. Cómoda, pero para... ¿sabes? Y ahora me voy a peinar porque no me lo había peinado, me lo meté. Y me maquillé, me vestí, pero peinado no, así que ahora voy a hacerlo. Y este es el outfit del día. Eso es una reunión que hay ahora con una junta, pero no me va a ver. Y este es el labial, que es el de sana. Ahí está. Ahora se los muestro, ¿verdad? Este es el outfit. ¡Uh! ¿Qué les parece? Bueno, ahora voy a probar la mía de aquí. Esto no es uno, sino esto. Varias, pero ya lo van a ver porque me voy a grabar mientras. Me alegro a ver qué cosa me llevo a casa que no. Sí compro ahí o no. Pero ya está me la cortina. Me voy a comer la espalda. Es así, se desabran aquí. Y esta es la caliente que está todo listo atrás. Y ya está. Y ya está. Vamos. Y ya está. Y ya probé esto Es la primera vez que había visto Me va a tomar un poco Pero No se ve Pero no se me hace Ya Me voy a comer Vamos a guardarlo No está bien Pero no lo va Lo de la gente Lo de la gente Ahora tenemos este Que es así Como brindante Otras Lo de la gente Esto me gusta Pero no sé No lo estoy viendo Creo que esto Lo de la gente Es chero Este Lo de la gente Esto por este detalle Y es así Puesto 23 Y esta 21 Esta que falta de probarte Le voy a buscar Obtúr Esta 22 Y esta Y además Lo voy a probar Por un poco 28 Y esta Que es lo de 28 Está bien bonita Va a llevar Esto me queda Creo que me va a llevar Esta Esto y esto Hola Bueno Ya salí del corte inglés Ahora vamos de regreso Como pueden ver Y les quería mostrar Antes Bueno Lo otro se lo muestro En caso Que es más cómodo Pero Ya compré algo En mi abuela Que es esto Que es un libro Descolorear Antes 3 De Disney Pero es para que ella Haga algo Y se entretenga Porque hoy en día Es difícil Los ropecabezas Le gusta Pero tienes que estar ahí Con ella haciéndolo Entonces lo que pienso hacer Es ponerme a pintar yo A ver si ella quiere Porque últimamente Ella quiere hacer Todo Lo que uno hace Entonces Hay que hacerlo Y bueno En cuanto A las rebajas Del corte inglés Bueno A ver si las aproveché o no Esto es nuevo para mí De dos años para Porque en Venezuela No hay rebajas Porque tampoco hay política De devolver las cosas Es distinto la compra Y creo que aquí La gente compra más Compulsivamente Creo que lo he comprobado Que compra más compulsivamente Que en Venezuela En Venezuela pensaba Cada ropa que me voy a comprar No sé Es distinta la cultura Y bueno Ahora voy a casa Vamos a comer Vamos a ver Cómo está la abuela Que hoy se despertó Mediante Rara Bueno Se despertó En una casa Que no es la de ella Se despertó Llorando Y tratando Le tratamos De explicar las cosas Pero Su mente Ya no está Como Para explicarle Entonces La dejamos tranquila Pero vamos a ver Qué tal está Y eso Eso es todo Lo que te olvidé De decir por ahí Nos vemos Dentro de un rato Que capaz me sientes Y les expliqué Qué compré Y cómo fueron las rebajas Etcétera No grabé tanto Fuera De los probadores Porque No había gente Porque es en la mañana Y estaban todas Las dependientes Y tratando de ayudarte Así que Me dio vergüenza Penita ¿Sabes? No sé ¿Y qué era lo otro Que les iba a decir? El volumen Ah Este Que también hablé poco Porque había gente Esperando fuera de los probadores Hablé poco Hablé muy bajo Pero bueno Espero que como Tenía la cámara cerca Pues hayan escuchado No sé qué tal Quede esta Mi primera vez Que grabo Afuera de casa Ok Así que Veamos Y dentro de unos segundos Para ustedes Pero dentro de un tiempo Para mí Van a ver Qué fue lo que compré Hello Bueno Hoy estoy grabando La segunda parte Del video De compras De rebajas En el corte inglés Porque En el otro día Se me olvidó grabar Dos Cosas que me probé Una la compré Pero la otra no Entonces dije Bueno Vamos a la ir Yes Hello En el que no Yeah ¿No? No No Me alegra Sí ¿Por qué no se hace? Oh, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? Entonces voy y compré dos cosas más porque de forma uno puede ir a comprar. Compradora con colsillo. Y es eso. Ahora ya las compré. Voy a casa a hacerle el terminar de hacer el video y probarme la ropa para que vean cómo me queda. ¿qué les parece? bueno este como vieron ya iniciamos con otro formato es como una especie de vlogs pero todavía me da penita sin sacarla la cámara en plena calle entonces aquí vengo a sentarme porque no sé si quedó clara las cosas que compré una de estas fue esta camisa de ella que en el vídeo la ven mejor pero es esta fui dos días porque una vez que no se grabó una camisa que sí compré y otro vestido que el vestido no lo logré volver a conseguir porque fui a dos sitios distintos para la ropa pero no se preocupen que compramos en los dos sitios y bueno bueno me probé ciertas cosas me gustaron y me las traje aunque ahora me arrepentí de una cosa así que creo que lo voy a devolver porque una vez puesta en casa sabes que no es lo mismo que en el probador no sé las luces el espejo yo qué sé bueno y esta voy a empezar con esta pieza que fue la primera compré porque fui dos veces una en la primera era un se era ir una sola vez pero como vi las grabaciones y vi que no grabé dos piezas que me había probado una que sí compré y otra que no compré porque me quedaba muy grande me quedaba a vacío versays pero tan versays que se me veía todo todo horrible y traté de buscar esa pieza pero no estaba en la segunda vez que fui que fui a 2 a 2 a los dos corte ingres que hay en mi ciudad bueno para aquellos que no lo sepan corte ingreses es como grandes almacenes y normalmente consigues ropa de mejor calidad un poco más cara que la que puedes conseguir en index pero también hay cosas más lindas que en index sabes aunque en index no está mal pero esa y esa variedad así que ya saben por si no lo sabían pueden ir corte ingresos por ropa más bonita y más más cara pero que dura más y que no sé tiene más calidad aunque también depende de donde compres también bueno el pantalón que les estaba comentando es esta pieza que dije que me gustaba tal pero después me la puse en casa y como que no y bueno es esto me llamo a las brillantes porque soy una burraca ahí ven es de la marca lily sidonio molly un bracket y en teoría costaba 50 35 y estaba rebajado a 20 10 pero ya les digo no me convence mucho como me queda aquí en casa así que la otra es esta camisa que no me acuerdo qué precio tenía pero era así como 50 y estaba en 28 con algo bueno 23 con una fue una blusa fue 23 95 y la otra 21 con 18 la otra blusa es esta blanca que estaba en busca de una camisa blanca en index y no la conseguí y la conseguí aquí y es hermosa ven ya creo que me la habían puesto en un vídeo pero es así aquí tiene como una especie de corte en la espalda y es de como se llama esto bordado estampado bordado en caje o crochet como de jocorino es esta y es hermoso y huele está también aquí tiene una una tela distinta al resto de la camisa y tiene el cuello con esta pared de piedre y y es color verde turqueta después de la segunda vez que fui esto es de las más las dos cosas que creo que son de más y después la segunda vez me vi esta falda midi que es así es como tipo los años 20 como la estética que tiene la estética que tiene carolina herrera la persona no o sea carolina herrera la diseñadora la diseñadora y no la ropa pero es así se amarra tiene aquí tres botones dorados y el resto son botones verdes si lo logran ver esa y tienes por amarrar aquí y es un color snap esto costó 34 con 95 y estaba en 69 con 90 casi lo miro y por último un vestido que no se va a ver completo y este estaba en 49 esto no tiene mucha rebaja 49 con 99 10 39 le rebajaron 10 30 con 99 es decir 40 y es este de formula arroba esta es la parte de arriba y bueno es así de la falda tiene tres cortes igual si quieren verlo estoy haciendo cosas muy lindas en instagram así que les recomiendo pasarse por ahí suscribirse y seguir empezar a seguir porque voy a hacer videos con la ropa que compre para ver cómo la pueden combinar etc etc y tal así que les recomiendo visitarme en mi instagram que es carilpam ya saben igual voy a estar poniendo cositas por aquí pero más que todo estoy grabando por instagram porque quiero también hacer looks o pose de un minuto para que vean algunas cositas y aquí no tanto porque normalmente lo quiero dedicar más al maquillaje pero si ustedes quieren que aquí haya más videos de ropa le dan me gusta o lo comparten con sus amigos y empiezan a suscribirse ahí como loco y yo subo más videos de ropa ahora bien espero que les haya gustado este video no se olviden de darle me gusta suscribirse compartirlo con sus amigos y nos vemos en el próximo video bye bye